¿Te preocupa un poquito los planteos que hace Almirón cuando sale de visita metiendo muy atrás al equipo? Sí, esto es lo que no estamos acostumbrados, ¿no? La historia de Boca no marca eso. Sí, por supuesto, nadie tira manteca al techo y quizá me parece que son los momentos, ¿no? El contexto, Boca venía de no muy buenos resultados, futbolísticamente complicado y quizá esto sea para darle seguridad en base a los resultados y después de local estaría, vos sabés, que la Copa Libertadores es diferente a un torneo largo o son partidos así de vuelta o un error te deja afuera, pero sí, me parece que Boca tiene más, ¿no? Y con Nacional me parece que se tomaron demasiadas precauciones, pero bueno, este es un análisis que ha hecho el cuerpo técnico para salir a jugar de esa manera que me parece que no fue el que uno hubiese pensado.